Bueno, arrancamos con termodinámica. Este pedazo de la materia tiene muchos contenidos, termodinámica es una rama entera de la física y acá está condensada en unas pocas clases, así que lo que vamos a ver es, bueno, primero algunas definiciones, hoy vamos a estar viendo muchas definiciones que son más bien teóricas, no involucran una fórmula o algo así, y después sí, empezamos a ver el primer principio de la termodinámica que les va a estar sirviendo para hacer la práctica que toca, la de termodinámica 1. Pero es importante que entendamos bien las definiciones, así que si hay algo que no se entiende, por favor me interrumpen, eso volvé atrás, decímelo de nuevo, lo que sea, porque hay cosas que tienen que quedar más o menos de base, y bueno, lo demás lo iremos viendo y entendiendo de a poquito, ¿sí? Bueno, lo primero es definir qué es la termodinámica, hay, digamos, la termodinámica es la que origina todo lo que después desembocó en la revolución industrial, ¿no es cierto? O sea, el estudio de la termodinámica y de las energías involucradas, desembocan después en el estudio de las máquinas, y con las máquinas empieza toda la revolución industrial, la producción en masa y demás. Así que es grosísimo lo que vamos a estar viendo en estas últimas clases, y bueno, todo lo que se hace con eso dentro de la ingeniería es enorme, ¿sí? Desde motores hasta, bueno, no sé yo, distintos procesos químicos tienen que ver también con la termodinámica. ¿Qué estudia la termodinámica? La energía, su marcenamiento y sus diferentes transformaciones. Las transformaciones que vamos a estar viendo son entre energía calorífica o calor y otras formas de energía y viceversa. Va a haber un montón de reglas que nos van a decir que algunos procesos de transferencia o de transformación de energía son válidos y otros no, y esa es parte de la naturaleza, que nosotros no podemos cambiar. También la relación entre calor y temperatura, los cambios de energía interna, de la energía que tenemos, ¿sí? O de la energía que tiene un sistema, bajo estudio, y los procesos termodinámicos que están alrededor nuestro. En el ejemplo del dibujito, el calor que está irradiando la persona, lo que respira, ese intercambio calórico que hay también en la respiración y, bueno, el químico que está adentro, la energía cinética y cómo hace para convertir esa persona en ese sanguchito que se está comiendo, que no es, al principio pensé que era un celular el dibujito, después veo y digo, no, se está comiendo algo, cómo hace para convertir esas moléculas complejas en energía cinética. Bueno, ese proceso obviamente no lo vamos a ver porque es biológico, pero sí vamos a ver cómo determinadas transferencias y transformaciones de energía se convierten en otras para aprovechamiento nuestro, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de termodinámica podemos hablar de cuatro leyes que tienen nombres muy raros, ¿sí? La primera es la ley cero, ley del equilibrio térmico. La ley cero, o sea, uno pensaría que si tiene un número cero no es una ley, ¿sí? Porque cuando uno va contando, los árabes inventaron el cero, pero cuando uno va contando cuenta uno, dos, tres, entonces la primera ley sería la uno, dos, tres. Pero la ley cero es como algo que está previo a entender las leyes de la termodinámica, entonces lo pusieron adelante, ¿sí? La primera ley dice que la energía no se crea ni se destruye, solo cambia o se transfiere, eso es importantísimo y es algo que venimos diciendo hace un montón, pero ahora con la termodinámica termina de cerrar, porque no solamente estamos involucrando procesos mecánicos, como veníamos hasta ahora, energía mecánica, como la cinética, como la potencial, sino que ahora estamos metiendo otros procesos que antes quedaban afuera, ¿sí? Así que la primera ley involucra todo tipo de energía y dice que la energía no se crea ni se destruye. La segunda ley dice que todo trabajo mecánico puede transformarse en calor, pero no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico. Bueno, esta ley y la tercera, que no se puede alcanzar con el cero, no se puede alcanzar el cero absoluto, todas estas leyes las vamos a estar viendo de a poquito, pero antes, para ver esto, no vamos a meternos de cabeza en las leyes de la termodinámica, sino que vamos a definir algunos conceptos previos para entender un poco de qué se trata. Entonces lo primero que vamos a hablar es de un modelo, hasta ahora venimos hablando de modelo de partícula, después modelo de sistema de partículas, después modelo de cuerpo rígido, después ya no era rígido y eran partículas que conformaban un fluido, ese fluido tenía un cierto comportamiento, y ahora lo que vamos a estar viendo es el modelo de gas. Entonces lo que plantea este modelo es que hay un montón de partículas que si las analizáramos cada una, nos volvemos locos, no podemos hacer semejante cantidad de cuentas, entonces decimos, bueno, todo este conjunto de partículas la vamos a llamar gas y vamos a ver cómo interactúa ese sistema con el resto del universo, o sea, lo vamos a medir con variables que se pueden medir como un conjunto, la presión, el volumen, la temperatura, la vamos a estar midiendo del conjunto de las partículas, no de cada una. Las variables microscópicas y macroscópicas deben estar relacionadas porque son diferentes formas de describir una misma situación. O sea que si yo hablo de una energía cinética, que sería una variable microscópica, la energía cinética de una molécula, la voy a estar transformando a nivel macroscópico en otra cosa equivalente a esa energía cinética para analizar el conjunto de las variables microscópicas. Entonces hay una relación entre lo muy chiquitito y lo que uno puede observar a nivel de escala humana. En el modelo de gas ideal, que es el que vamos a estar viendo principalmente, los gases están constituidos por partículas que se mueven en líneas rectas y al azar. El movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí o contra las paredes del recipiente, o sea, si una partícula viene con una trayectoria y pega contra el borde del recipiente, va a rebotar, o va a rebotar contra otras partículas, ese movimiento por supuesto no va a continuar indiferente, sino que va a pasar algo con eso, y el volumen de las partículas se considera despreciable comparado al volumen del gas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una molécula del gas, por ejemplo, hidrógeno, voy a estar midiendo ese pequeño volumen lo voy a despreciar frente a todo el volumen que voy a considerar que quizás es un litro o un volumen, digamos, que se puede medir a escala humana, vuelvo a decir, ¿no? Entonces, bueno, cuando considero el modelo de gas ideal les voy a estar despreciando ese pequeño volumen que ocupa la partícula, ese electrón que está dando vueltas alrededor de un núcleo en un cierto modelo. Y, bueno, entre las partículas no actúan fuerzas atractivas ni repulsivas. Las dos últimas son las que vamos a cambiar cuando el gas no sea ideal. Cuando, digamos, bueno, ahora quiero analizar un gas un poquito más real, le voy a introducir variables que tienen que ver con que las partículas sí tienen volumen y con que las partículas sí interactúan entre sí. Entonces, bueno, esto es el primer modelo, como siempre decimos, nosotros no hablamos de la realidad, sino que describimos la realidad mediante un modelo. El primer modelo que vamos a estar viendo, entonces, de gas es este. Ana, una cosa. El primer punto de lo que vos pusiste ahí y el último en definitiva están relacionados, porque justamente se están moviendo líneas rectas porque no están aceleradas. Exactamente, tal cual. Porque si tuvieran fuerzas atractivas o repulsivas habría una fuerza externa a otra molécula y la molécula estaría acelerada y le podría hacer una trayectoria curva. Bueno, entonces, ¿qué vamos a estar estudiando? Nuestro sistema bajo estudio va a tener un, digamos, el conjunto este de moléculas que acabamos de describir y vamos a tener una pared que divide ese gas del resto del universo, de los alrededores. Y con ese sistema vamos a tener un intercambio de energía, que ahora vamos a pasar a definir, y un trabajo que hace el sistema. Entonces vamos a estar definiendo este tipo de cosas a lo largo de esta clase y las clases que siguen. ¿Qué es una pared? Ustedes me digan, pero bueno, una pared es una cosa obvia, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de paredes. Si yo hablo de una pared que es rígida, o sea, por ejemplo, la pared de mi habitación, no va a estar moviéndose. De hecho, no quiero que se mueva y no estaría bueno que se mueva, y está bueno que esté rígida porque si no el techo se me cae en la cabeza, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de un gas, quizás una pared podría ser un globo, ¿sí? Podría ser la película que conforma el globo, esa película de goma, y que puede estar expandiéndose o no, y puede estar cambiando de volumen. O un pistón, por ejemplo. ¿Cómo? O un pistón, por ejemplo. O un pistón, ¿sí? Las pistones que conforman los motores van a estar moviéndose y cambiando, dejando pasar, bueno, eso también tiene que tener algún agujerito, ¿no? Así que podría ser móvil en el sentido del pistón, o podría ser móvil en el sentido de que cambia su volumen completamente. Puede ser impermeable o semipermeable, o sea, puede ser que haya un intercambio de estas moléculas con el exterior, que algunas salgan al exterior y otras no, me puede permitir el intercambio de materia o no, y otra cosa que puede pasar es que permita llevar al equilibrio térmico con el entorno. Bueno, si yo digo, describo una habitación, ¿qué voy a necesitar, qué características tiene que tener la habitación donde yo voy a dormir, por ejemplo? ¿Qué les parece? Una ya la dije, ¿no? O sea, que sea rígida para que el techo no se me caiga en la cabeza. ¿Qué otra puede pasar? ¿Me interesa que sea impermeable, semipermeable o permeable? ¿Está impermeable para que no pase más? ¿No es verdad? Bien, si es permeable, tengo goteras. Sin embargo, lo que voy a querer que pase, y fíjense esto, lo que voy a querer que pase es, no quiero que pase el agua, así que en ese sentido va a ser impermeable, pero sí quiero que sea permeable a que entre aire. Por ejemplo, que yo abra la ventana y entre aire fresco, ¿sí? Entonces, yo estoy eligiendo qué tipo de permeabilidad tiene mi habitación. Cuando le pongo una ventana, estoy diciendo, bueno, acá tengo un lugarcito por donde voy a hacer intercambio de materia, de aire, o no sé, si yo estuve mucho tiempo en la habitación, seguramente acá va a haber mucho dióxido de carbono. Voy a abrir la ventana para que entre oxígeno y se renueve el aire, ¿sí? Hay un intercambio de materia con el resto de, digamos, lo que está afuera del sistema, que sería la calle, el jardín, lo que sea. ¿Y qué voy a necesitar? ¿Que sea diatérmica o adiabática? O sea, que sea, que permite o que impide llegar al equilibrio térmico con el entorno. ¿Qué les parece? ¿El entorno? El entorno, bueno, puede ser, en invierno pueden ser 2 grados, ¿sí? Y en verano pueden ser 36. ¿Qué voy a decir yo? ¿Que esté en equilibrio con el entorno, mi habitación? ¿O la voy a tratar de acomodar a mi gusto? Voy a tratar de que, qué sé yo, cuando haga mucho calor voy a meter un aire acondicionado o un ventilador, pongámosle un aire acondicionado, para que la temperatura de acá sea, no sé, más agradable para una habitación humana, ¿sí? Y lo mismo cuando sea invierno voy a cerrar la ventana y voy a poner algo que haga calefacción para tener, entonces voy a tratar de que tenga poco intercambio de calor con el resto, ¿sí? Porque si no viviría en carpa y sería mucho más fácil, levanto una carpa y listo, una carpa no tiene ningún problema en intercambio de calor con el entorno, de noche hace frío y cuando sale el sol te molestes de calor, ¿sí? Entonces, bueno, en el momento que nos volvemos, nos vamos a vivir en casas, es un poco por estas tres condiciones, para preservar nuestro sistema y nuestro cuerpo en condiciones que sean más agradables a nuestro estar siendo. Bueno, entonces vamos a tener sistemas termodinámicos definidos por estas tres características. Un sistema aislado va a ser uno que no tenga ningún intercambio, la pared es cerrada, no sale ni entra materia, ni sale ni entra energía. En el segundo, que es el que más vamos a estar estudiando, es un sistema cerrado, donde sí hay intercambio de energía, y ahora vamos a ver, entra sale calor, o qué pasa con el trabajo, etcétera, etcétera, pero no hay intercambio de materia. O sea, si yo tengo, no sé, dos litros de gas, voy a tener dos litros de gas. No me va a cambiar, perdón, litros no, dos más, o sea, alguna unidad de masa de gas, no sé, dos moles, lo que sea, voy a tener esa cantidad de materia y no voy a tener más. Ni menos. Y por último, un sistema abierto, que ahí sí hay intercambio de todo. Puede entrar y salir materia, puede entrar y salir energía. Esos son los sistemas que vamos a estar viendo. Entonces, para medir el sistema, el estado del sistema, vamos a usar variables termodinámicas, que son la presión, el volumen, la densidad y la temperatura. Algunas de estas ya las hemos estado usando en otra parte de la materia. La definición de presión ya de alguna manera la tenemos. Cuando vimos hidrostática ya empezamos a ver presión. El volumen también, de alguna manera es algo que viene como ya definido. Y la densidad. La nueva, digamos, la nueva vedette de esta parte, que justamente tiene que ver con la termodinámica, es la temperatura. Y bueno, el estado de equilibrio, vamos a ver qué pasa con esas variables. Si no cambian, entonces estamos en equilibrio. Y bueno, la cuestión más crucial de todas es que estas variables que estamos describiendo acá arriba no son independientes entre sí, sino que están dadas por una función de estado. Bueno, entonces estas variables que podemos ver, las podemos clasificar en extensivas o en intensivas. Las extensivas tienen que ver con qué tan grande o qué tan chiquito es el sistema. Y vamos a las dos principales que tenemos son la masa y el volumen. Y en cambio las intensivas son las que son implícitas, las que son intrínsecas al sistema y que no dependen del tamaño ni la cantidad de materia. Entonces vamos a estar pensando en eso. Un ejemplo de eso es la temperatura y la presión. Por supuesto vamos a estar pensando que la temperatura es constante en todo el sistema. No que hay una partecita caliente y otra fría, eso lo vamos a estar viendo después. En la próxima clase si no me equivoco. Y la presión también, como la presión se transmite a lo largo de todo el gas, de este gas ideal, se podría pensar que es un fluido, que tiene características de fluido en cuanto a presión. Vamos a tener la misma presión en todos lados. Bueno, el concepto de temperatura mayormente lo tenemos, generalmente porque hemos estado con fiebre, porque hemos medido la temperatura del lado, que nos fijamos en el pronóstico a ver si nos ponemos un pullover o si salimos en remerita. Y entonces el concepto es, digamos, qué tan frío o qué tan caliente están las cosas, ¿no es cierto?, las cosas, los ambientes, los sistemas. Pero no es suficiente decir, bueno, está más caliente o más frío, sino que necesitamos medirlo y para medirlo aparecen también las escalas termométricas. La temperatura se va a relacionar con, y fíjense, esto habría que recuadrarlo, ¿no? Con la energía cinética de las moléculas en un material. Y esto es muy extraño, porque lo que va a pasar es que cuando yo tengo, las moléculas están en mucha agitación, lo que voy a medir como variable de afuera, como variable macroscópica, es que aumentó su temperatura. Que hay un montón de choques entre las moléculas que generan ese cambio de temperatura. Entonces, bueno, si nosotros lo que hacemos es medir con un termómetro alguna cosa, lo que estamos haciendo es poner en contacto nuestro termómetro que esté en equilibrio con el sistema que queremos medir. Entonces, como está en equilibrio, podemos decir, ah, bueno, si el termómetro está marcando 36 grados y está dentro del agua, entonces quiere decir que esa agua está a 36 grados. Si no está en equilibrio térmico, la medida que vamos a tener no tiene mucho sentido, porque va a ser la medida del termómetro solo, y no del sistema que queremos medir. Bueno, acá llegamos por fin, entonces, a la ley cero de la termodinámica. La ley cero, lo que nos está diciendo es casi una propiedad transitiva, ¿no? Si la temperatura de 1 es igual a la temperatura de 3 y la temperatura de 2 es igual a la temperatura de 3, que serían las dos lechitas negras, entonces T1 y T2 tienen la misma temperatura. ¿Está bien? O sea, resulta bastante lógico y uno pensaría, bueno, ¿para qué pusieron una ley así? Pero está buenísimo que lo podamos definir de esta manera porque yo puedo comparar y decir, bueno, si T3 es mi termómetro, yo mido un sistema, digo, ah, está a 36 grados, mido otro, digo, ah, está a 36 grados, entonces sé que entre los dos van a tener la misma temperatura. Parece trivial, pero no lo es, ¿sí? Entonces, para eso, los termómetros todos utilizan esta ley cero de la termodinámica, esta propiedad de las cosas. Bueno, las escalas termométricas, seguramente algunos habrán escuchado del Fahrenheit, ¿sí? De los que usamos nosotros son los grados Celsius, o, no me acuerdo cómo se llaman ahora, centígrados, creo que son centígrados. Centígrados. Sí, me sonaba raro, no sé por qué. No sé, la palabra me sonaba rara. Pero bueno, lo que hacemos es decir, tomamos una temperatura de referencia, que es el punto de congelación del agua, y otra de referencia, que son los 100 grados, que sería la ebullición, y dividimos eso en 100 partes. ¿Por qué? Porque se nos cantó. Dijimos, bueno, esta es la temperatura que va a ir de 0 a 100. Fahrenheit, en cambio, toma otra escala, y no sé cuál será el origen, pero arranca totalmente diferente, no está dividida en las 100 partes de 0 a 100, sino que su 0 está más abajo que el 0 de la Celsius, y no equivale en un grado Celsius a un grado Fahrenheit. Hay toda una equivalencia entre esos dos. Esta parte creo que está puesta en la práctica, si no me equivoco, a modo de introducción, porque, bueno, un cambio de una escala a otra, si bien es importante para la vida diaria, a nivel teórico no es más que establecer unidades en común, ¿no es cierto? Bueno, y la que es nuestra vedette de la termodinámica, ya que estamos hablando de temperatura, es la escala Kelvin. ¿Por qué la escala Kelvin? Porque es la más pulenta, porque la va a medir un 0 real, es un 0 bien 0, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, porque nuestro entorno, el agua no se importa, bla, bla, bla. Al universo, digamos, tiene una temperatura mínima, a la cual, si estamos hablando de temperaturas, estamos hablando de agitación térmica, bueno, ese ser absoluto es cuando la agitación molecular no existe más, están quietas las moléculas, es algo casi imposible, y por lo tanto, llegar al 0 absoluto también es una imposibilidad, ¿sí? Y esa es la tercera ley de la termodinámica, no se puede alcanzar una agitación térmica cero. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa cuando cambiamos de temperatura, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo son, no vamos a estar viendo el 0 absoluto ni de casualidad, vamos a estar viendo cosas que suceden en nuestras escalas, ¿sí? En esas escalas que podemos vivenciar, no sé, desde una persona que vive en la Antártida hasta alguien que vive en el Trópico, ¿no? Y no sé si ustedes han visto alguna vez algunos caminos que se resquebrajan, ¿sí? Que hacen caminos nuevos y tienen como un... como de repente se levanta el camino, lo que sea, bueno, todo eso es una propiedad del material que, si ustedes se fijan en el dibujito, está en las vías del tren y hay un espacio entre las vías, bueno, ese espacio es justamente para que cuando aumente la temperatura, por ejemplo, en verano, la vía se pueda expandir y pueda llegar a tocarse una con otra sin problemas. Si no le dejamos ese espacio cuando se expanda, como no puede seguir expandiéndose para adelante, se levanta, ¿sí? Nadie querría que una vía se levante porque le va a descarrilar el tren. Bueno, lo mismo pasa también en las casas y en los pisos, cuando hacemos un... hacen un camino con cemento o lo que sea, hay que dejar lo que se llaman las juntas, lo mismo también cuando ponemos azulejos en el baño, hay que dejarlas juntas porque esa dilatación por efecto de cambio de temperatura se puede, digamos, dejar, tener en cuenta antes de instalar las cosas. Entonces, lo que va a pasar es, si yo tengo un determinado largo de un material, va a haber un... cuando yo aumento la temperatura va a cambiar ese largo y de la misma manera va a pasar con la dilatación superficial y con la dilatación volumétrica, ¿sí? Simplemente lo que voy a estar haciendo es, bueno, la dilatación superficial hago una pequeña aproximación, ¿sí? Donde desprecio determinados términos y me queda la expresión de abajo del área y análogamente con el volumen puedo despreciar algunos términos y me queda 3 alfa delta t. Ese alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, si yo tengo el coeficiente de dilatación lineal puedo saber también cómo se va a dilatar a nivel superficial o volumétricamente un material. Bueno, sobre el calor y la temperatura están relacionados, ¿sí? Un aumento de temperatura implica un aumento de la energía interna pero no necesariamente una transferencia de calor. El calor es cuando se pasa energía a otra a otro cuerpo. ¿sí? Entonces, quiere decir que yo estoy transfiriendo de alguna manera energía por medio del calor. Pero no necesariamente voy a tener aumento de temperatura cuando hay transferencia de calor. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, de un hielo que se derrite y lo que voy a estar haciendo ahí es cediendo calor al medio y sin embargo lo único que voy a hacer es derritiendo el hielo, cambiando de sólido a líquido. Bueno, y entonces el calor y la temperatura no son lo mismo. El calor es una energía que fluye entre un sistema y su ambiente o entre dos sistemas únicamente como resultado de diferencia de temperatura entre ellos. O sea, si tengo dos cosas que tienen diferente temperatura y las pongo en contacto como por ejemplo en este caso el café caliente y la taza el café caliente va a transferir calor a la taza y la taza va a estar calentita. Bueno, entonces como unidad de calor tradicionalmente hace mucho tiempo se usaba la caloría pero en el sistema internacional vamos a usar Joules. Así que bueno, las calorías son unidades un poquito antiguas y sin embargo hay diferentes experimentos y diferentes entornos digamos que vamos a estar usando calorías. Por ejemplo, ¿en dónde ven ustedes calorías en su vida diaria? Claro, en todas las comidas las cosas que ustedes compran dicen cantidad de calorías y cantidad de Joules. Lo que les están diciendo es que eso que ustedes están comiendo tiene determinada energía y cuando ustedes lo dijeran les va a transferir esa energía al cuerpo no entera por supuesto algo de eso se va a transformar en otra cosa. Bueno, me estoy quedando sin tiempo y me falta bastante así que voy a tener que abrir de vuelta. Capacidad calorífica y calor específico la capacidad calorífica va a ser cómo qué cantidad de calor va a haber en un determinado delta T y es la energía necesaria para aumentar la temperatura de dicho cuerpo en un grado centígrado. O sea, eso es algo propio de cada material. Yo voy a hablar de capacidad calorífica como en otra manera cuánto me cuesta elevar la temperatura con determinada transferencia de energía calórica. Y el calor específico va a ser por unidad de masa. Entonces en un caso voy a estar hablando de la capacidad calorífica en relación a la temperatura y en cambio el calor específico vamos a estar hablándolo en relación a la masa. Bueno, aquí le llamamos equivalente mecánico del calor yo hace dos filminas dije alegremente una caloría es 4,186 Joules ¿de dónde sale eso? Bueno, eso lo midió Joules lo que hizo fue ver hacer un sistema que tenía si ustedes ven en el dibujito tiene unas paletitas en un líquido con un termómetro y afuera tiene todo un sistema de engranajes que es a ver si lo podemos señalar esto de acá lo que hace es tironear de generar una tensión en esta cuerda que se va desenroscando y generar una tensión en esta cuerda que se va desenroscando entonces esto se va a ir desenroscando y estas paletitas imagínense como si fuera la hélice de un barco o una cosa así están agitando las moléculas del agua y esa agitación que es una agitación que se convierte en algo medible lo voy a medir con el termómetro de acá entonces lo que hago es enrosco con la manivela y después lo suelto a ver qué pasa entonces cuando esto baja determinado determinada altura yo puedo decir bueno bajo tanto esto tiene una medida de tanto Joules y cuando esto se agite puedo medir la temperatura entonces lo que voy a estar midiendo es esta energía potencial que va disminuyendo va a ser proporcional a la temperatura del agua y esa constante de proporcionalidad es de 4,186 Joules sobre gramo grado centígrado entonces yo digo bueno tengo un gramo de agua cuánto cuánto necesito en trabajo para aumentarle un grado necesito 4,186 Joules bueno respecto del trabajo no voy a estar diciendo algo nuevo la definición del trabajo es la definición del trabajo de siempre pero como siempre hacemos convertimos esta definición en las variables en las variables que tenemos ahora dijimos que íbamos a hacer respecto de la temperatura y entonces perdón de la presión que voy a tener y entonces a todo esto al área por el diferencial de X lo voy a llamar diferencial de B entonces esta diferencia de presión y de volumen o sea lo que suceda entre el volumen y la presión me va a dar una idea del trabajo que vamos a estar teniendo cuando comprimimos o cuando expandimos nuestro gas nuestro sistema en este estado inicial tenemos un volumen inicial y cuando cambiamos este delta X va a haber todo este volumen de más y ese va a ser el volumen final que es del estado final en este caso este émbolo está suelto no hay nada imaginamos que no tiene roce entonces esta presión es constante y lo que vamos a tener como trabajo es P por delta B por el delta de volumen de acá bueno entonces voy a hablar de estos procesos y ya después corto y vuelvo a hablar con el mismo con el mismo ID no queda mucho pero no voy a llegar en dos minutos ni de casualidad entonces bueno teniendo en cuenta esta definición de trabajo vamos a ver que si yo me muevo en una línea si yo hago un diagrama de presión versus volumen estoy diciendo bueno para este lado aumenta el volumen y para este lado aumenta la presión si yo me mantengo a presión constante que era el ejemplo de recién este émbolo como está suelto o sea no es que no tiene nada agarrado acá no es una tapa de un tupper por ejemplo sino que es algo que puede subir o bajar a voluntad tengo presión constante voy a tener la presión atmosférica entonces cuando aumente este volumen lo que puedo calcular es en ese en ese proceso de un estado inicial al estado final voy a poder calcular el trabajo realizado en cambio si tengo un proceso isocórico o sea un proceso a volumen constante este proceso no tiene ningún trabajo lo que voy a lo que voy a tener es un volumen constante y quizás afuera le esté haciendo fuerza y está generando más presión o lo que sea en este caso no hay ningún trabajo entonces es importante decir que si yo paso de un estado inicial a un estado final va a depender de cómo hago ese camino porque no es otra cosa en definitiva que el área bajo la curva si nosotros vemos la definición P por delta B P por diferencial de B integral de esto lo que vamos a tener es el área bajo la curva de este recorrido entonces bueno si voy para un lado va a ser positivo y si voy para el otro si voy comprimiendo en volumen y subiendo por ejemplo en presión va a ser negativo entonces en definitiva cuando yo quiero ver qué pasa con un camino tengo que hacer las cuentas de el área bajo la curva y ver cuánto es el trabajo total este proceso quiere decir que por ejemplo pasé de tener si estoy hablando de volumen no sé de 2 litros a ahora como aumentó voy a tener 4 litros y en presión no sé si tenía 1 atmósfera ahora tengo media atmósfera presión bueno medido en pascales o en atmósferas como sea y este proceso va a ser al revés va de 2 litros a 1 y de la media atmósfera a la otra entonces si yo hago el ida y vuelta digamos de este recorrido voy a tener lo que se llama un ciclo y el trabajo involucrado en este ciclo lo que hago es sumar estos dos trabajos simplemente eso esto de todas maneras lo vamos a retomar la clase que viene así que no se preocupen y bueno también vamos a estar viendo primer principio que tiene todo que ver con esto bueno seguimos entonces ahora vamos a definir qué es la energía interna entonces la energía interna está compuesta por energías de varios tipos como principal que ya fue lo que dijimos es la energía cinética que son las partículas que se están moviendo de un lado para el otro cuando hablamos de agitación imagínense una partícula yendo en una trayectoria pegando contra otra pegando contra otra pegando contra el borde o sea a eso se le llama agitación son trayectorias que están haciendo las partículas energía potencial tiene que ver con las interacciones entre partículas pero qué sé yo para un sólido podemos modelar la estructura cristalina como una red de partículas unidas esta parte de la energía potencial es la que vamos a estar despreciando cuando hablamos de un gas la energía interna involucra todo esto pero cuando hablamos de gases vamos a estar hablando principalmente de energía cinética y de energía química también como resultado del trabajo cambia la composición química del sistema por ejemplo qué sé yo cuando hacemos la digestión obviamente hay una transformación química y esa energía que nosotros ingerimos alimentos se va a transformar en la energía que después consumen los músculos y todas las funciones del organismo nosotros nos vamos a estar ocupando de la primera de la energía cinética y a esa le vamos a decir energía interna porque las demás no las vamos a estar viendo dentro de lo que es el modelo de gas ideal bueno entonces el primer principio de la termodinámica ya vimos la ley cero ya bostejamos la tercera ley vieron que es como como raro uno empieza por la ley cero que debería ser la uno pero es la cero después se va a la tercera ley y ahora volvemos al primer principio y el último que vamos a ver es el segundo es como raro pero bueno la termodinámica es así hace lo que quiere el sistema al cambiar entre el estado esto es parte de la práctica yo tomé este ejemplo para tenerlo para que después ustedes puedan no quiere decir que hice el ejercicio sino que es algo que les va a servir para hacer creo que es el ejercicio 12 de la práctica entonces lo que voy a tener es un estado inicial y un estado final y entre ambos estados puedo ir de este estado inicial hasta el estado final de en este caso tres maneras diferentes tres ejemplos de cómo puedo recorrer puedo ir primero a presión constante aumentando el volumen y después con ese volumen subir hasta el estado final aumentando la presión o al revés puedo primero aumentar la presión y después aumentar el volumen o puedo hacer cualquier otro camino arbitrario que no tenga que ver con una modificación de una variable sola entonces ¿qué pasa si calculo la cantidad de calor y trabajo entre los puntos I y F por los distintos caminos? eso es lo que vamos a estar viendo en el primer principio de la termodinámica yo lo que sé es que la cantidad Q-W no cambia y que la cantidad Q-W no depende del camino recorrido depende solo de los estados inicial y final o sea cuando yo haga esta relación entre calor y trabajo se me va a mantener constante y por lo tanto existe una función de las coordenadas termodinámicas que es igual a Q-W a eso la vamos a estar llamando energía interna y esta energía interna lo que nos está diciendo es que estos de acá esta parte de acá son los procesos que está sufriendo el sistema ¿sí? se puede hacer una una estoy calentándolo entonces aumenta estoy transfiriendo calor o se está expandiendo entonces hace trabajo y esto de acá es el resultado de lo que sucede o sea si yo hago esta transferencia de calor y hago este trabajo sobre el medio o sobre el sistema voy a tener una diferencia de energía entonces lo que voy a decir y esto es súper importante es que estas dos partes son procesos y esta de acá es energía que puede ser un estado único puedo decir la energía en tal punto en el punto F puedo decir la energía en el punto I nunca voy a decir el Q en el punto I o en el trabajo en el punto I porque estas dos cosas que son procesos requieren de un estado inicial y final para su cálculo imagínense que el trabajo es la integral de P a de B ¿no es cierto? entonces yo voy a necesitar un volumen inicial y final y saber cómo se comporta la presión para calcular el trabajo si yo no tengo dos puntos no puedo calcular el trabajo bueno lo mismo pasa con el calor si no hay transferencia de calor si no hay una fuente con una temperatura y con otra temperatura que yo pueda comparar no voy a tener esa transferencia y no se va a producir ese proceso añadiendo sobre lo que estás diciendo Juan el punto es que muchas veces se dice que Q y W en realidad dependen del camino o dependen de la trayectoria si quieren de los distintos procesos que fue realizando el sistema para llegar al estado inicial al estado final si va por acá arriba exacto mientras que la energía muchas veces se le llama función de estado justamente porque es independiente de eso y únicamente depende del estado inicial y al final para calcularlo bueno entonces si tenemos un proceso cíclico como el que habíamos dado antes cuando dimos la definición de trabajo hice como un ida y vuelta y vamos por acá y volvemos por acá yo sé que en este ida y vuelta llegué al mismo lugar y por lo tanto el punto inicial y final son iguales y la energía el delta de energía interna va a ser cero porque llegué al mismo punto y por lo tanto si estos son igual si esto es igual a cero Q es igual a W o sea el trabajo va a ser igual al calor entonces lo que voy a tener como primer principio que es este delta U igual Q menos W tiene asignado una convención de signos muy particular lo que yo voy a decir es que este trabajo cuando el trabajo es hecho sobre el sistema va a ser negativo y cuando el sistema hace trabajo sobre el entorno va a ser positivo y lo que voy a decir también es que cuando el calor entra al sistema es positivo y cuando sale del sistema es negativo esta es una convención de signos que obedece a una cuestión ingeniería ¿sí? porque uno pensaría bueno si esto es un delta de energía y estos son procesos ¿por qué no ponemos todo positivo lo que entra y todo negativo lo que sale y se acabó? entonces en este caso tendríamos Q más W que es lo que van a encontrar en algunos libros cuando consulten está la otra convención de signos en algunos libros y en otros está esta ¿qué es lo que estamos queriendo significar con esta convención de signos? lo que estamos diciendo es que a mí lo que me importa es que cuando yo le ponga calor al sistema imagínense que en una locomotora de esas de las películas del oeste le pongo carbón a la máquina de la locomotora le pongo calor voy a sacar trabajo voy a hacer que las ruedas giren y que la locomotora ande en la vía ¿no es cierto? entonces estos dos procesos que son los que suceden en las máquinas térmicas que lo que a mí me interesa como ingeniero o ingeniera analizar voy a decir bueno cuando yo pongo calor saco 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 trabajo pongo calor saco trabajo ¿sí? si yo le tengo que hacer trabajo al sistema y sacar calor a eso lo voy a poner como negativo porque la mayoría de las máquinas térmicas no voy a querer meterle trabajo y sacar calor ¿sí? lo que voy a tratar de hacer en las máquinas térmicas es calentarlas de alguna manera para que este gas se expanda genere presión lo que sea que haga un trabajo del sistema hacia el entorno eso es lo que va a suceder en las máquinas térmicas y por eso nosotros en la facu usamos esta convención ¿quiere decir que la otra está mal? no la otra es correcta desde el punto de vista energético esta es más piola desde el punto de vista ingeniería una última cosita la otra convención es la que usted usa justamente en física la de con el más claro y una cosa y es lógico y lo de los trabajos por las dudas dicho en criollo que le hagas trabajo al sistema significa que el sistema se está comprimiendo y que el sistema hace trabajo sobre el entorno que se está expandiendo por las dudas y otra cuestión por ejemplo si en una heladera ¿cómo funciona una heladera? ¿sí? una heladera yo lo que estoy haciendo es enchufarla ¿sí? le estoy metiendo energía al sistema y con esta con este enchufe lo que voy a hacer como dice Inés voy a comprimir un gas y voy a hacer un montón de cosas cuyo resultado va a ser que saque calor del interior de la heladera ¿está bien? bueno entonces la heladera va a funcionar exactamente al revés que una máquina térmica una máquina térmica yo le pongo calor y saco trabajo me va a hacer una expansión va a empujar algo va a mover un engranaje lo que sea en una heladera yo voy a hacer ese movimiento yo voy a hacer ese movimiento lo voy a empujar obviamente cuando yo la enchufo la energía eléctrica se convierte en mecánica ¿sí? voy a estar comprimiendo un gas y por el proceso que hace este sistema va a estar sacando calor para afuera ¿está bien? así que bueno este es un esquema muy muy sintético de lo que es una máquina térmica y de lo que podría ser una heladera o cualquier otro ejemplo bueno entonces el resumen de lo que estuvimos viendo hoy es la parte de dilatación que es simplemente una ecuación lineal lo que ustedes quieren encontrar es cuando hay determinado cambio de temperatura de determinado delta T cuánto se expande o se comprime un material ya sea longitudinalmente superficialmente o volumétricamente después las capacidades caloríficas y el calor específico que son relaciones entre en este caso el calor y la temperatura y en este caso entre el calor y la masa y después bueno el equivalente mecánico del calor esto nos va a servir para cuando tengamos que hacer cambio de unidades la clase que viene cuando veamos ya un poquito más nos vamos a adentrar en el primer principio vamos a ver cómo funciona con los distintos procesos porque ahora los dimos todos por arriba y la primera parte de la práctica la van a resolver simplemente con la definición del primer principio pero bueno vamos a estar a veces vamos a tener que hacer un equivalente entre unidades y bueno ya van a ver las unidades estrambóticas que tenemos para medir las cosas porque de la misma manera que medimos el calor con calorías y joules lo mismo va a ser el trabajo lo mismo va a ser la energía interna pero las variables que están adentro la presión el volumen también se van a medir con algunas cosas en algunas situaciones las van a ser conocidas como los pascales o los metros cúbicos y en otras las vamos a tener que reaprender como por ejemplo los litros y las atmósferas entonces hay un montón de unidades diferentes que vamos a estar aprendiendo y reaprendiendo su relación cuando empecemos a indagar un poquito más del primer principio la definición de trabajo recuerden que esta ya la habíamos visto en hidrodinámica si no me acuerdo mal pero ahora aplicada a los gases va a ser la presión de un gas y el volumen va a estar cambiando porque bueno un gas es compresible no como los fluidos así que bueno esto es todo por hoy espero que se hayan divertido mucho y nos vemos entonces el jueves para laboratorio y el martes que viene con teoría nueva que es la segunda parte de termodinámica ¿alguna preguntilla que les quede? no, no no, en parte yo sé que esta parte es re teórica mucha definición y esto ¿qué vamos a hacer? bueno cuando encaremos a la práctica se van a dar cuenta estas definiciones de dónde encajan o cómo se usan y después bueno cuando veamos los procesos que involucra este primer principio ahí nos vamos a dar cuenta bien vamos a ver por ejemplo ciclos de motores este cómo son los motores de bueno encarado más a nivel ingeniería ¿no? no tanto a procesos termodinámicos ideales sino más a modelar idealmente de todas maneras pero cosas que podemos ver todos los días que nos vamos tenemos no es que